Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Shiu Tenori, en torno a la política. Shiu, te escuchamos con mucha atención. Gracias, estimado Eduardo. Pues cuatro aspectos importantes quisiera destacar el día de hoy. Empiezo primero por el tema de seguridad que tanto en el corte anterior como en la pausa ya abordaban. Yo solo agregaría a lo ya comentado acá en el espacio dos elementos importantes. Primero, que lo que sucede en términos de seguridad en el Estado de México es muy relevante para la Ciudad de México. Los incidentes que tuvieron lugar el fin de semana son a 90, 100 minutos de la capital del país, por lo cual debe llamarnos la atención y debe preocuparnos lo que está pasando en términos de inseguridad en esta entidad federativa. Llama mucho la atención, entre otras cosas, la problemática interna que se vive hoy al interior del gobierno de la maestra Delfina Gómez. Hay una disputa por el poder. Me parece que están pensando varios de ellos más en posiciones y en beneficios que en apoyar a la gobernadora y los retos que tienen. Hay una disputa entre el senador Ingenio Martínez y digo senador porque regresó a la Cámara Alta hace unos cuantos días el secretario de gobierno Horacio Duarte y el secretario de seguridad Andrés Andrade que proviene o por lo menos se dice que es muy cercano al general Audomaro Martínez de toda la confianza del presidente López Obrador. Hay una disputa real por el poder en la entidad y eso está de alguna manera complicando las cosas y por supuesto que debe preocuparnos, además de que habrá elecciones también en el Estado de México, tanto a nivel municipal como a nivel Congreso. Así es y puede impactar muchísimo en la Ciudad de México y también en la elección que estamos por vivir aquí en la capital del país, donde aquí sí se renueva la titularidad del Ejecutivo. El otro aspecto importante al que quiero referirme, este señor Eduardo, es la crisis, la grave crisis que se vive en el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Estamos a escasos seis meses de que tenga lugar, que venga la temporada más álgida de esta importante institución. Se esperan 18 mil impugnaciones de todos los casi 25 mil cargos que están en disputa. Estamos hablando de que este año podría haber cinco presidentes al frente de este tribunal, si es que hoy se consuma la caída de Reyes Rodríguez. Es muy grave lo que está pasando y acusaciones muy serias de ambos partes. Para no abundar mucho en este tema, si gustan leer a Lourdes Mendoza el día de hoy en el periódico El Financiero, me parece que hay ahí elementos muy importantes de lo que está pasando en esta crisis en el Tribunal Electoral y Poder Judicial de la Federación. Importante porque es el órgano que tiene que brindar certeza, tranquilidad, estabilidad al proceso electoral y está en medio de una turbulencia y que inclusive el escándalo, como hoy de alguna manera lo apunta Lourdes Mendoza, podría llegar inclusive a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que habrá que estar muy atentos a lo que está sucediendo en este importante órgano del Poder Judicial de la Federación y por supuesto del país. Finalmente, estimado Eduardo, en los temas nacionales el Congreso de la Unión entra a su última semana. Esta semana concluye el actual periodo ordinario de sesiones, el día 15, es decir, el próximo viernes. También hay un momento tenso, particularmente con lo que sucede en torno a Movimiento Ciudadano. Dante Delgado, líder de Movimiento Ciudadano, en un exabrupto el miércoles pasado, dijo que el bloque de contención estaba roto, lo cual animó al presidente para que jueves y viernes reactivara su agenda legislativa. Dijera que en enero y febrero va a presentar sendas iniciativas porque creen que si Movimiento Ciudadano se suma a Morena y Aliados podrían lograr la mayoría calificada que hasta el momento se había evitado. Me parece que Dante Delgado, más allá de su molestia o inconformidad con lo sucedido en el estado de Nuevo León, tiene que serenarse y tiene que pensar muy bien los pasos porque va a definir con estas decisiones la identidad y el perfil que quiere para su partido en los próximos meses y años. Entonces habrá que estar muy atento con lo que suceda con este bloque de contención. Se espera que esta semana haya nombramientos importantes. Teníamos pendiente justo magistrados electorales del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación. Hay dos vacantes en Sala Superior, la Suprema Corte de Justicia, quien sustituya el espacio o ocupe el espacio del ministro Arturo Saldívar. Está pendiente la discusión de la jornada laboral, si se reduce o no, si también la ley de aguas. En fin, puede ser una semana donde pasen bolas rápidas. Habrá que estar pendiente en el Congreso. Finalmente sube apuntar que el día de ayer tomó posición el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, un personaje que ha sido muy estridente, que ha declarado muchas cosas, que va a hacer muchos cambios, pero que no tiene el Congreso de su país. Habrá que ver qué tanto es capaz Javier Milei de llevar a la práctica sus propuestas sin un apoyo en el Congreso que pueda aprobar estas reformas. Así que así empezamos la semana movidita y no parece fin de año. No, bueno, te agradezco mucho. Yo sé que has hecho un esfuerzo para dejar muy compacto tu comentario, tan importante para nosotros como todos los lunes y para el público, por supuesto. Lo de Milei va a estar en chino porque comienza con un plan de choque. Todo indica que viene con un plan de choque de inicio, de arranque, que le va a jalar. Ayer hubo un evento público de la salida de los gobernantes anteriores, donde la gente se acordó mucho de la mamá del presidente y de la vicepresidenta también. Y ahí eres contento con el gobierno saliente, pero habrá que ver qué tan capaz es de llevar a la práctica sus promesas el actual mandatario. No, y el costo que va a significar un plan de choque, no, implica un sacrificio muy importante para la población. Este modo, Chiu, muchas gracias por estar con nosotros. Te lo aprecio. Como siempre, muy buena semana a todas y todos. Muchas gracias. Aprovechamos de una vez para...